El Airshow más grande y famoso del mundo regresa este año. Acompaña a Azteca San Diego 15 para el Miramar Airshow del 3 al 5 de octubre. Lo mejor de este año vuelven los famosos Blue Angels. Habrá actividades para toda la familia con demostraciones emocionantes de HHS-Jet Team y aviones militares como el F-35B. La admisión es gratuita. Para más detalles visita azteca.esd.com y oprime en eventos. ¡Gracias!